Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Necroforfan. Y hack también tío, es lo que hay. Hack feo. Hack tú, que yo ya le he dado mucha caña. De tu muerte no te libera nadie. Pero Odrido, Odrido, vente tío, deja de tirar teleport, vamos a liberar un poco tus puntos tío. Si la gracia de esto es jugar así un rato. Yo voy matando enemigos eh. Estoy ganando. Oye, está todo plurado eso, vente para acá. Ah, que es un arco que da mal 2 a las skills. No lo sabía. Si, y te da... y te da la aula de fanatismo. Pero ese se usa para PvP, no se usa para PvE. Ya, pero él dice que lo necesita sí o sí. No he dado margen de elección, lo siento. Ah, vale, vale. Lo siento, Odrido. Tienes toda la razón. A chuparla, tienes que hacértelo. No, como no. Déjame, déjame el hacker, que voy a dupear un par de F más. Hácelo ya. Sí, conozco el Fire Cell. Es que no me voy a marear ni a intentar coger ni los hechizos ni nada del suelo. Que le den por saco. Mira, se nos mueren los hechizos otra vez. Y los cuerpos nos hacen cariño. Pero, 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 hijo. Que no me muero. Yo solo veo que te baja la vida. Dale control click, que da por fin, hombre. Se mueren los minions. Yo tengo que estar preocupado por mis minions. Si se me muere un minion, tengo que estar preocupado. Mala. Me voy a tomar casi y te voy a rajar, que lo se. Bueno, hijo, que trabajo. Olvidalo. Que está trabajando, cuidado, eh. Sí, sí. Así va España. Sí, sí. Esa, bah. Duro día de trabajo, eh. Masa grande el trabajo. Masa cansado el trabajo. ¿En qué trabajas por curiosidad? Para llamar a tu jefe digo por curiosidad. Para echar al currículum. ¿Quero? Si porque si lo digo en la ley voy a hacer mañana, bueno mañana o toda la semana, vaya risa. ¿Mete cojones? Es decir, yo tengo una guardia que se ha cambiado a alguien, en realidad no trabajaba. Pero escúchame ni su sitio. No, ni estaba trabajando tampoco. Si así son las guardias... Si, básicamente si, es estar pendiente de un teléfono y ya está. Osea vamos, es una aplicación que se hace como un teléfono. Eh, que ole tú que ahora estoy atallando. No puedo pasar, señor. Deni, por favor, Deni. ¿Qué quiero decir? A la única que estoy bodybloqueando es a la hechicera, que es la primera que pide al teleport del juego, ¿sabes? Ya es verdad, pero no quería gastar mano. A hacer bien, a hacer bien. La hechicera que tiene calor. No quería gastar mana. No es una catarana, ¿no? Y luego cuando me peguen y me mueran no tendré mana por haberlo gastado por tu culpa. Totalmente cierto. O que le gusta una poción no... Eh, una Hort. La necesito. Ya tengo una Hort. Solo me falta una Sol. Lo soy. Lo soy. Para que le mientes. Todos me llaman. Y yo los amo a todos. Mira Taco, le hice la Hort y le mandó Twitter. Y yo los amo a todos. Oye, a Moe nunca la he visto con a Diablo 2, ¿no? No le gusta, oye. Sí, y ha jugado varias veces. Lo que pasa es que le gusta más WoW. A Moe ahora mismo no le gusta, se ha doblado. Ya, ya. El WoW es más bueno, no sé. Yo lo conocí en el WoW, hace años. ¿El qué? Yo lo conocí en el WoW, hace años. Yo lo conocí a Moe en el WoW, pero hace muchos años. Reventad por ahí. Pero hace mucho. A ver, sinceramente, he vuelto al WoW porque no hay temporada de Diablo. Y me aburría. Temporada de Diablo, lo que dura 10 horas. Bueno, claro. Si tú juegas así, me parece bien. Todo correcto. Pero es que después de 10 horas no da poco ahí. Yo necesito... O sea, mira que tienes vídeos y vídeos negro, pero yo necesito una clase intensiva de Poe, tío. ¿De Poe? De Poe, Poe. Y mira que tienes vídeos y vídeos, que lo sé, pero que soy malísimo, tío. Que soy malísimo. Sobran las horas. Y yo lo veo. Entiéndeme, yo sé que muchos piensan que se van a jugar Diablo 2, y que saben hacer las cosillas y tal. Pero luego seguramente que se meten a jugar y hacer PvP y no tienen ni idea de un crafteo, ni de estadísticas, ni de hostias. Hasta aquí. A ver, pues eso me pasa a mí en el Poe. Mira que hay vídeos, pero que no me entero, tío. No me entero. Hombre, si buscas crafteo en negro, pues no. A ver, también te podía decir... No, no crafteo. Sin querer, que este señor me sirve para echarme la siesta. Su voz es muy relajada y me sirve para echarme la siesta. Está enterado, no negro que aburre. No, 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 no. Es distinto. Su voz es relajada. No, no sé, no tiene cambios de voz muy... Su voz es relajada. Porque no habla con él fuera de stream, ¿no? Su voz es relajada. Los gritos que me dice el cabrón a las 5 de la mañana jugando al maestro. Es que me he muerto. Lo único que me cuenta. Pero te lo juro, o sea, muchas veces me lo ponía para verlo y jugar después y se me quedaba fritísima la silla. ¿Qué ruido? ¿Por dónde? Bueno. Por aquí. Me estás diciendo que este stream aburre. ¡Que no! Que su voz, pero que me pasa lo mismo con un amigo. Su voz me da sueño. Tu stream aburre, tu voz. Me ha quedado claro, me ha quedado claro. Que dejéis de traje verse las cosas, maldito señor. No me traje verse las cosas, coño. No traje verse nada. No traje verse nada. ¡Ay, os odio! No traje verse. Pero luego todo se sabe. Que... Precisamente para gente que tiene algún interés en aprender a jugar a PoE, me tomé la molestia de hacer una guía gratis de 16 capítulos hablando desde el acto 1, personaje a cero, inversión cero, para llevarlo al final del juego y matar a los bosses del game del juego. A todos ellos con el mismo personaje, con una inversión mínima. Y hablando de que es una gema, que es un enlace, que es un color, en que momento de que acto ponerte una poción. Que los he visto, pero que soy negado tío. Solo tienes que ver esa guía. Solo esa. Emularla. Es que yo creo que el mayor problema que tengo con el PoE, aparte de que mi inglés es una basura y todo hay que jugar en inglés, no me termino de enterar del todo. Yo creo que es por eso. Bueno, pues eso tu reproduce y cuando lo reproduzcas 3 o 4 veces, vas cambiando cosas y vas bien. Eh, eh, por ejemplo, bueno, es igual, no sé si tienes un vídeo y a lo mejor no lo he visto. Lo de... Hostia tío, como habéis llegado allí que no tengo tele por tío, abrimos un TP. Eh, voy. Voy. Lo de, por ejemplo, lo de... En que... Matar a un tío o hacerle aliado, o lo sabes. Lo beneficio que tiene que ver. Se me fue la conexión. Los bandidos, sí. 3 por ejemplo. 3 por ejemplo. Sí, pero yo no tengo tanto tiempo. Ah, y donde la comunidad tiene tantos latinos como europeos que prácticamente hay gente las 24 horas. Sí, pero... ¿Quién podría tener algo así? Sí, pero... Yo no tengo tantísimo... No tengo ese tiempo a la media de veces. Hay muchas veces que sí, pero hay otras veces que no. Los muertos han echado por los chetos. Sí. Sí. Bueno. Realmente. He visto un montón de vídeos. Estoy abajo, eh. No puedo entrar ni a la partida, tío. Estoy en el río de fuego. Esperate que tu muerto no está. A ver, Pauka. Abre portal. Tú, miro. Estoy siguiendo la misma su guía de golems y tal, pero... Que soy nefasto. Vale. Es NICRO 4-4, ¿no? NICRO 4, NICRO 4. Ahí está. Tienes porta abierto, el de NICRO. Vale, cuidado ahí. Pues eso. Tener guías de novatos de un montón de mecánicas. Pero esa es la que con mucho cariño y detenimiento voy explicando el juego y no la vi. Sí. Las tres PS que llegan en el game, ¿vale? Ha sido con la guía de los golems de frío. Con tope. Pero... Sí, pero llevo... Llevo en game... Después de dos semanas. ¿Sabes? Bien. ¿Tienes prisa? Sí, la primera vez... Yo tarde en levear... Bueno, el primer personaje. El tercero. Los dos anteriores de quitar el juego al banco. Tardé una semana, dos semanas. Ah, mira. La Java se ha muerto. Apunta ahí a la Java. Que me va a quitar media vida. No, 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 no. Me escuchas la juta. Está bien no ha sido yo, eh. Apunta a la muerte, ¿no? Sí, pero lo peor de todo es que no sirve ni que portales, porque estaba acabado de bajar. El de NICRO. El de NICRO. El de NICRO. Ah, lléveme cada vez ahí. Pues lo que tiene en las ligas desde septiembre ha empezado esta, NICRO. Decimos tú. Sí, sí, tranquilo. No me he subido ningún personaje todavía, porque lo tenía... Hasta enero. Tengo pendiente, que de hecho os lo debo, hacer varios vídeos cortitos de tres o cuatro minutos explicando conceptos. Cómo se hace un mini crafteo, un crafteo básico, cómo se hace una edición de mapa y cosas del estilo. Y os voy a sacar, mi intención es que antes de enero, entre 100 y 200 vídeos con los conceptos básicos del juego. Y todo eso que no sabes, como por ejemplo, cómo funciona la mecánica de Betrayal, explicarla bien. Tengo que hacer un crafteo, hay un crafteo, un leveo potente. Y diré, Vargain. Vargain. Empecé la temporada con vosotros, bueno, con vosotros, a la vez. Con el Brave Vortex y demás, y lo he dejado en el acto 8, porque es que... No me paran de matar. Hace mucho daño, pero es blandito. O yo lo llevo solo blandito. No, 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 es que es blandito. Y he empezado otra vez con Golem. Eh, LOS. Venga aquí. Espérate, pollo. Y un par de caos y me he pillado una taburra para alevearla ahí. Por aquí, eh. Estamos ya entrando a lo de Diablo. Sí. Bueno, falta lo de Mecito, lo de la piedra. Sí, pero hay que hacer lo de Diablo igual. Entonces, si 8 personas quieren 8 piedras, ¿entramos todos juntos? Uy, sí. También digo, eh. Contra más personas allá, mejor es el Golem. Sí, pero no te lo quedas tú. O sí. Niña. Vale. Un par de baile que me ha tirado. Hombre, pues a mí si me tiran una Sol ya tengo el Yermo. Eso sí. Sea mi primer Más uno de las habilidades Es mi primerito Pensaba que me había muerto ¿Otra vez? Que no, que no, que no Sumo Mira No, 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 si no lo pueden estar Yo si tú quieres sumo, eh Yo que tú suma por si acaso y ya Luego debatimos Se la vamos sumando ya de antes Sí, por si acaso Igual también puede ser lo del POE Porque juego solo No, jugar solo te beneficia en el POE Yo aprendí todo O sea, aprendí jugando todo Ah, pues sí, sí me he muerto Mira, ya la he posicionado Vea, apunta, yo lo he dicho Por si acaso Que lo habéis tirado para adelante con el telepon Y me habéis dejadme aquí Menos mal, esta epa ¿Me podéis poner un TP? A muerte Te lo acabo de abrir, sí Gracias, eres un sol No, sol de lo que necesito Ya, voy a tener un detalle contigo Buah, malo Algo que irá a cambio ¿Amazona? ¿Dónde estás? Ahí tienes tú A la de tu cadáver, eh A la de tu cadáver A la de tu cadáver A la de tu cadáver A la de aquí, Amazon El Ben aquí, ¿dónde es? Aquí, detrás Dónde está el portal Ah, en la entrada, tí ¿Sabes, Ana? Es que el aquí Es un gran de vive A ver Catorce mil Pero cógelo ¿Dónde? Al lado de tu cadáver No le vuelvo más el oro, eh La próxima vez me lo quedo O sea, yo voy al primero Pogiendo el pecho Y después Hola, Minicro ¿Es nuevo mod del Diablo 2? Bueno, nuevo, nuevo Pero sí Es mod del Diablo 2 Apareció hace poquito ¿Qué tal, Pinky? Lo tenemos hace ya Creo que desde el día 6 O sea, lo tendremos unos 10 días Me dejo portal Por si alguien palma Lo acaba de anunciar Riker Tiene duda de cómo funciona Uf, pues si lo ha denunciado Riker Lleva 6, 7 años lanzado Según él No, no, por eso ha estado cayéndose Porque Riker lo ha anunciado Da mal de ti Riker Niko Creo que ya invoco a los pollos De 3 en 3 Invócame Aunque no me lo pague Con patos ¿Te imaginas a los trabajadores De Blizzard a 5 de 2 A esta gente? ¿A qué trabajadores de Blizzard? ¿Quién trabaja en Blizzard? A mí, también es cierto ¿Eh? Ya Es verdad Igual esta señorita Trabaja en Blizzard Es que te has muerto otra vez Jaja Esto tenía una aplicación De por qué tal Puedes Uy, pobrecillo Le estáis haciendo mucho foco, ¿no? No, coño Este foco ha sido a Blizzard No es ella ¿No? Ella es súper mala Si ahora nos metemos con este Todos los dos Ella es un medio Para un kill Nos hemos metido con Blizzard Dios, es que esto parece, madre mía, tus muertos, osea, piensas que nos hemos olvidado o no nos hemos olvidado, de que, de tus setos, que tenemos presente, tus muertos, bueno, todos los setos no pasan nada porque el mapa es en fin, ¿no? Si es un poco hijos de puta, ¿no? Aprendimos de ti, eh, también. Es último de ti. Osea, no me jodas. Estoy aquí felizmente mirándome el inventario y me ha spawneado. El señor de seis en la boca. Ah, vale. Perdona, ¿eh? Me ha tirado. ¿Tú te acordás que el primer día que yo entré aquí al jugar el pan? ¡Nas han muerto! Lleva los pollos. ¿Qué, pat? ¿Qué? A ver, que tengo los putos pollos. Ahora si primero ya entré yo aquí a jugar al diablo 2. Ah, hay veces que me tuve el cabrón Buah, todavía me acuerdo Yo no No tengo rencor Tú dile a tu que sí Claro Es tu muerto que te muere Ya, ya Ahora me tengo que ir a por la seguidora Venga, que tengo el puntero caliente Que tengo que apuntar gente de puerta Que no se te muera y que no tengas vivo Pues yo lo tengo vivo con tiempo Y no coge nivel hijo puta Pues a mí me está cogiendo nivel el mío todo el rato El mío lo tengo nivel 26 ahora mismo Venga, que viene Buah, este no me ha reventado El tuyo es del acto 2, ¿verdad? Sí Por eso, por lo que has pillado ya de base con más nivel Los del acto 1 no van a cumplimiento No, pero que está subiendo de nivel Sí, pero por lo haber pillado a todos Desde que yo lo he pillado Los del acto 1 no sube Sí que sube Ari, tendrías que poner cuerpo a cuerpo Para ponerle la maldición A la droida ha muerto A la está punida de morir A la ha muerto otra vez A la que me muero yo A abrir TP Voy Hay varios abiertos ya Hay uno, hay uno abierto El de Nico El de Nico Nico, payaso Te muere ya casi Ya todo, eh Está casi muerto ya Está a punto de palmarla En el serio no hay el chisera Sí, 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 sí Cuidado, me toca que reviento Tu palla, payaso ¿Me repetís que no ha muerto? Aparte de... Nadie Drill Yard y Ana Hay que ser... No, las cosas como son, eh Para una vez que no estoy muriendo yo, conmigo Ay, la he dicho bien, para una vez Sí, sí, sí Esta es la otra vez morí una foca Buah Estoy coco Vale Hala, aparcado Actualizado Ocho muertes es una persona Tres muertes otras Dos y una ¿Y tú por qué nunca te mueres? Porque he jugado con los pollos Básicamente porque yo no necesito estar presente para que las cosas se mueran Una pausica para cenar o dirás para... Yo remataría ¿Queda mucho, mucho? Una hora Estoy muy apto ¿Al ritmo acabamos? Una hora Me vine al pelo y así luego a las 10 pillo de la cena ¿Que no hago yo para cenar hoy? ¿Que? ¿Paramos a cenar y luego seguimos, no? Solo es 9 Nos da tiempo de terminar antes de las 10 y media Que es buena hora para cenar ¿Tenéis pensado luego 6 y después de cenar? No, yo no Mañana Yo tengo que trabajar mañana No sé, yo ya mañana a pepe Es posible que mañana le vea un segundo mejor personaje O este lo llevo a la siguiente dificultad O me meto con... Bueno, mañana que trabajo Pues pasado O me le veo un nigromante Que le tengo ganas Tengo ahora mismo ya en pesadilla 4 personajes Y no rematan Y no rematan